El temor de ser asesinada motivó a la viuda un operador del cartel de los Beltran Leyva que se refugiara en una casa de seguridad. Sus intentos de evitar su muerte resultaron en su detención por autoridades estatales, recientemente, autoridades estatales detuvieron a la familia del fallecido capo César Laborreganiño García cuando se trataban de cambiar de casa por miedo a convertirse víctimas de la misma disputa del crimen organizado en la que falleció el esposo. Autoridades estatales identificaron a la viuda como Leticia de 54 años, que estaba acompañada de sus hijas de 26, 12, y 6 años de edad como a las mujeres que estaban siendo acompañadas por un grupo de escolta durante su mudanza. Un informe revelado a Breitbart, Texas indica que Leticia de 54 años fue internada en el penal de Topo Chico por narcomenudeo tras ser detenida junto con cuatro escoltas transportando dos pistolas calibre .45, 37 dosis de cocaína en piedra y marihuana, supuestamente propiedad de La Borrega. El esposo de Leticia, La Borrega, era un operador del cartel de los Beltran Leyva quien fue ejecutado por un equipo de sicarios al salir de una carnicería, Breitbart, Texas reportó. Detectives de la Fiscalía de Nuevo León sorprendieron a los sospechosos custodiando el camión de mudanza de Leticia, durante su cambio a una residencia del municipio de Apodaca. La muerte de Niño García y el temor que sentía su familia están conectados a una cruenta lucha de poder dentro del crimen organizado que se está llevando a cabo en Nuevo León. Informes de inteligencia revelan que esta violenta guerra se lleva a cabo entre manos del cartel de los Beltran Leyva que luchan por control regional del lujoso municipio de San Pedro, donde se pelean la distribución de droga al igual que las rutas a Estados Unidos. El municipio de San Pedro es uno de los más lujosos en el norte de México siendo hogar de fuertes empresarios al igual que es donde vive el personal del consulado de Estados Unidos. Niño García es uno de dos capos que usaban el nombre La Borrega, Breitbart, Texas. Recientemente reportó sobre la ejecución de Raúl Gámez Moreno también conocido como La Borrega quien era un alto mando del grupo de los Zetas conocido como Cartel del Noreste. Así como Niño García fue asesinado por la lucha interna dentro de los Beltran Leyva, Gámez Moreno fue muerto por una lucha interna dentro de los Zetas.